Bueno amigos televidentes, muchos temas que vamos a comenzar a tratar en este programa hoy 29 de mayo, miren, el editorial del día de hoy, del periódico hoy, alarmado y yo realmente estoy indignado, cuando yo leí eso, porque todos estos días, todos estos programas que nosotros hablamos, hablamos del derroche económico, hablamos de las inversiones no prioritarias que hacen los diferentes gobiernos que hemos tenido incluyendo la actual y que las cosas que son más esenciales, que son más vitales para el desarrollo del país, para un verdadero cambio, no se realiza. Y esto que escribe el periódico Eloy, señores, debiera llamarnos la atención a los ciudadanos que realmente estamos preocupados porque este país echa hacia adelante, porque una de las claves para el país echar hacia adelante es el mejoramiento de la educación, porque la educación está en el piso. Miren esto del periódico hoy, que realmente hace que cualquiera, Dios mío, se ponga la mano en la cabeza de tristeza y de impotencia. Miren el título de este editorial, ¿qué espera República Dominicana? ¿Entiendan esto? ¿Qué espera República Dominicana si solo el 7.5% de los estudiantes aprenden matemáticas? Y cuando va a la ciencia, oigan esto, eso es el informe PISA, cuando va a la ciencia y a sociales, solamente el 24 y el 23%, en lectura, en lectura el 24 y en ciencia el 23. Estamos hablando, amigos televidentes, de un sistema público de educación totalmente colapsado, colapsado. Esto debiera darle vergüenza a los políticos de oposición y de gobierno que han pasado por el gobierno. Debiera darle vergüenza. Tanta porquería, tanto derroche de dinero en campañas electorales, en discurso, en discurso, para no hacer las cosas que son fundamentales. Porque si algo es fundamental en un país para salir del atraso, es tener una buena educación, inversión en educación. Y especialmente, como dice ahí en ese periódico, la matemático, la matemática está relacionada con muchísimas cosas. ¿Tú sabes lo que es que de cada 100 estudiantes dominicanos de escuela pública, solo 7 aprenden matemáticas? O sea, 93 no, no, eso debiera haber alarmado esta sociedad. Eso, eso, en el día de hoy debiera estar todo el mundo alarmado. Y esto, carajos, ni que pensando en maldita campañas, campañas políticas de tiempo. Y respetando a un pueblo. Como si los problemas fundamentales de este país estuvieran resueltos. Eso llora ante la presencia de Dios, señores. Eso llora ante la presencia de Dios. Pero a este pueblo parece que le gusta que lo engañen y lo que vive es de vaina. Y un pueblo en la oscuridad y en la ignorancia es un pueblo que definitivamente se le hace difícil salir del atolladero y del atraso. Eso debiera levantar la voz de alarma en este país. Que tenemos un sistema educativo colapsado, que no funciona y que ha sido un fracaso. Y que ha sido un fracaso. Y que no hay, de parte de los políticos, ninguna actitud de resolver ese problema. Aquí cada año que pasa la educación es peor. Cada año que pasa. Y ese es uno de los problemas fundamentales que no ha resuelto la clase política de este país. No habla de salud, de salud. Es otro desastre. Es otro desastre. Pero la educación, señores. Hay países que son ricos. Oigan esto. Hay países que son ricos porque son ricos en educación. No tienen riquezas naturales. No tienen mina. Pero tienen un recurso humano preparado. Y por eso son ricos. Miren el valor que tiene la educación. No tienen riquezas naturales. No tienen buena tierra. No tienen mina. Y hay países que tienen mina y tienen recursos naturales en abundancia. Y son pobres. Porque no tienen educación. Porque tienen una educación colapsada. Ahora, déjenme decirles. Donde llega el sistema educativo dominicano se pararon todas las aguas. Porque esto ha colapsado. Es que aquí no hay... Estos estudiantes no saben nada de nada. Ni leer, ni escribir. Nada, nada, nada. Ni de geografía. Ni de matemática. No saben nada de nada. Coño, y eso no mueve ni llama la atención de lo que dirigen el país y de lo que lo han dirigido. Y yo veo los tiempos que le dedican a vainas que no son prioritarias. Y no se preocupan, señores. Dios mío. Qué cosa. Qué pobre pueblo este, Dios mío.